presentado concretamente en el Senado de la Nación, en ese sentido para poder cubrir a todas las actividades de los trabajadores y trabajadoras, exceptuados del aislamiento social forzoso que se ha establecido. Una segunda pregunta que tiene que ver con la ampliación del ingreso familiar extraordinario hacia los peones de taxi y choferes de remises, que es otra de las inquietudes que a nosotros nos han hecho llegar los trabajadores y las trabajadoras del sector. Y por último yo le voy a hacer llegar otras preguntas más concretas que tienen que ver con mi provincia, pero un tema que me preocupa, que tiene que ver con la provincia de Santa Fe por la cantidad de puertos privados que tenemos en nuestra provincia, es que me ha llegado un planteo de parte de la unión de trabajadores, de recibidores de granos y anexos de Urgara, en torno al incumplimiento de la patronal de parte de los protocolos que se deben llevar adelante para proteger a esas trabajadoras y trabajadores. Esas tres preguntas puntuales y bueno, luego las otras las voy a cursar al contacto que usted amablemente nos deja a través del presidente de la comisión. Bueno, muchas gracias. A ver, el tema de cómo funciona lo que va a salir, supongo, en el boletín de mañana o de esta noche. La ley de riesgo de trabajo tiene un procedimiento para lo que se llama enfermedades no enlistadas. Entonces la realidad es lo que estamos haciendo, regulando, estableciendo determinados parámetros para que este procedimiento, para el caso del coronavirus se centralice y se simplifique. Lo que hacemos es primero que las aseguradas de riesgo de trabajo no van a poder rechazar cobertura. O sea, hay una presunción, se arranca el decreto estableciendo una presunción primaria muy simple de que habiendo una certificación médica profesional de padecer esta enfermedad, si la actividad estaba dentro de aquellas que no estaban vinculadas al aislamiento social preventivo aleatorio. O sea, si estaban efectivamente trabajando, hay una primera presunción que dice que la asegurada de riesgo de trabajo no puede rechazar. Después, el carácter definitivo, si esta enfermedad es o no laboral, lo va a tener que dictaminar la Comisión Médica Central. Y entonces ahí lo que hacemos es establecer una serie de presunciones para que se simplifique. En lugar de tener que ser el trabajador quien deba aprobar la relación de causalidad, haya algunas presunciones muy claras y precisas en materia de trabajadores de salud y una posibilidad de invertir la carga de la prueba en el resto de los trabajadores. Así que lo que hicimos fue simplificar el sistema. Hemos visto varias definiciones a nivel internacional de cómo se ha hecho, cómo se ha incorporado los mecanismos de coberturas laborales. Nosotros entendemos que la que hemos adoptado ahora en la emergencia era la más rápida posible y que además nos daba la oportunidad de que si en algún momento hay que corregir o hacer otra cosa, era un mecanismo bastante simple porque estaba sujeto a reglamentaciones. El tema de Udgara. Udgara fue uno de los primeros conflictos que tuvimos porque la actividad esa es importante para el nivel, para el país en cuanto a la capacidad exportadora. Habíamos, habían acordado el sindicato y las cámaras de empresarias junto con el Ministerio de Trabajo un protocolo, así que si hay denuncias de incumplimiento vamos a ser muy severos en eso porque la verdad es que precisamente no queremos tener, no queremos que los trabajadores se enfermen ni queremos tener en ese sector motivos para paralizar la actividad, porque la verdad que no es de aquellas actividades que queremos paralizar, aparte son actividades que habían acordado un protocolo muy específico y muy detallado de cómo debían funcionar, así que la verdad que a lo mejor puede ser que haya alguna denuncia en el Ministerio de Trabajo y no la haya visto, pero si no que hagan la denuncia intervendremos lo más rápido que se pueda. Yo le voy a cursar la nota, se la voy a cursar directamente para que usted esté en su poder. Claro, bueno, tengan en cuenta también que al igual que el resto de la administración, el Ministerio de Trabajo está trabajando con el 8% de su personal, o sea, y estamos tratando de implementar lo mejor posible el trabajo del hogar, los sistemas del Ministerio de Trabajo no son los más modernos ni los más eficientes, así que estamos tratando de ver cómo hacemos para poder trabajar desde el hogar o habilitar determinadas áreas de actividad, así que puede ser que en algún lado tengamos alguna demora de comunicación. ¿Qué otra pregunta me dijo? Porque ya estoy... ¿Qué otra pregunta había? Sí, la tercera pregunta que tenía que ver con la ampliación del ingreso familiar extraordinario para los peones de taxi y choferes de remises. Sí, primero, en algunos casos los remises están trabajando bajo la forma del monotributo, con lo cual están incluidos, porque las categorías AIB, que son las que suelen usar, estaban incluidas en el IFE. En el tema de los trabajadores dependientes, los peones de taxi que son empleados de alguien, el empleador puede acceder a la asistencia al trabajo y la producción, de modo tal que nosotros hasta un salario mínimo estaríamos ayudándole a pagar los salarios, así que están también protegidos. en la medida que haya una relación dependiente, los peones de taxis están incluidos en el sistema de asistencia al trabajo y la producción, porque ahí están incluidos todos los sectores de la producción y, por supuesto, todos los dependientes. Así que puede ser que nos quede alguna situación de algún trabajador independiente que esté en alguna categoría superior del monotributo AIB, que es lo que nos han venido planteando. Y yo ya contesté, de otro senador que me preguntó, que la verdad que una vez que tengamos analizado todas las inscripciones en el IFE, veamos quiénes quedaron fuera de protección, que merezcan estar dentro de la protección, revisaremos las normas para incluirlos. Bien, gracias ministro, y más allá de lo que hemos ido acordando, ahí sigo con la luz.